Bienvenido colega al canal del Nota, siéntate acóplate y ponte cómodo, ya sabes que esta es tu casa. Tenemos un vídeo del european y sobre todo de la categoría open, donde vamos a analizarlo bien. Cada físico ha sido un robo a Presti, ¿creéis que Presti, joder macho, con lo bien que ha venido? ¿Qué pedazo de condición traía? ¿Se merecía quedar en segundo lugar? Pues bueno, lo vamos a ver profundamente. Recuerdo antes, y muy importante, suscribiros, me gusta, like, todas esas polladas de los YouTubes que a nosotros nos mola y nos anima. Y bueno, ya sabéis, suscríbete porque el canal del Nota Mola. Y no lo digo yo, lo dice Nota Mola. Thank you very much. Señores, aquí os traigo a Moe Sur. Para mí, uno de los culturistas más completos que se han presentado en la categoría de culturismo. De hecho, para mí, era un posible ganador. Pero no porque destacara en algo, porque en sí no destaca en ningún grupo en particular. De hecho, tiene alguna carencia que otra. Por ejemplo, el dorsal no lo tiene muy abierto, pero es un culturista completo. Yo el culturismo, os lo tengo que decir, es mi criterio y no hace falta que estéis de acuerdo. Yo simplemente os explico el cómo veo yo mi punto de vista. Y veo a alguien aquí que es súper completo, que tiene muy pocos fallos, que tiene un buen vacuum, unas piernas muy buenas, estriaciones, un punto maravilloso. Y encima, el streaming, como veis, no le hace justicia. Y lo vamos a ver ahora. Pero una forma estupendísima, desde luego. A mí me ha gustado mucho este culturista y yo entiendo así el culturismo. No obstante, hay una cierta polémica con todo esto. Y por aquí tenemos a Andrea Presti. Andrea Presti, que bueno, era uno de favoritos para ser ganador. Como veis, en el streaming, el prejaging se ve muy mal. Tampoco hace justicia para nada. Bueno, a ningún competidor, ya os lo digo. Y a mí Presti me ha gustado mucho. En serio, me ha gustado mucho como lo he visto porque las piernas han aumentado un poquito. Pero la condición, sin duda, ha sido la mejor condición que le he visto a Andrea Presti. Incluso un posing también bastante bueno en la mayoría de poses. En la de espaldas, madre mía, ¿qué espaldas ha sacado Presti? Buenísima. Yo creo que la mejor de todo el plantel. Sobre todo la envergadura que tiene, la cantidad de músculo. Y encima, a los isquios se le veía bien. Pero, ¿qué pasa? Es que tiene un tronco bueno. Los brazos no son tan buenos. El tríceps es muy apagado. Pero es que tiene un torso demasiado grande. Una envergadura muy ancha. ¿Y qué pasa? Que cuando le vemos para abajo, pues tiene una desproporción. Hay que comentarlo. Yo veo aquí. Y esta pose de caja torácica, sacando la chepa, no le ha quedado nada bien. No ha aprovechado nada su envergadura. Entonces, yo creo que también ha tenido algún problemilla en las comparativas con el tema del posing y de su proporción. Porque la condición es muy buena, señores. La condición es muy buena. Y si tengo que decir algo aquí de este campeonato, es que hay muchas cosas que hablar. Que ahora vamos a comentar. A Bruno Santos de Brasil, muy buen físico en líneas generales, muy compensado también, con ciertas peculiaridades. Porque es alguien que, a ver, como estética, es un músculo duro, grueso, denso. En momentos me recordaba a Rolly Wiggler, con el antebrazo ese que tiene, el hombro, el brazo así, salvando las distancias, obviamente. Pero que es un futurista que gusta mucho. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahí en los pezoncillos, tiene el resto de una operación de gine que no le quedó tampoco muy bien. Y la condición en el stream, repito, en el stream, no es tan buena. Pero es un físico completo. Es un físico, como yo entiendo también el culturismo. Me refiero a que el culturismo tampoco es solo condición, tampoco es estética, es un compendio de cantidad de cosas. Y luego, cuando te comparan, sobre todo en las comparaciones, obviamente, es cuando más partido le tienes que sacar. Y es cuando más se puntúa. No en solitario. En solitario, los jueces ya se hacen una idea de lo que es tu físico. Ven los fallos, los puntos a favor, pero luego en las comparaciones es donde se vende el pescado. Bueno, ahora vamos a analizar pose por pose en las comparaciones, que ha estado bastante igualada la cosa en algunas. Y luego, bueno, yo os voy a decir lo que es mi criterio. Como vuelvo a decir, mi criterio. Que no quiero tener la razón. Yo simplemente os digo cómo puntuaría yo esta categoría. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a empezar ahora mismo con los tres que han quedado primeros. Con Bruno, con André Presti en el medio y Lewis ahí a la derecha. Y vemos ya en el frame lo que es la imagen principal. Que Presti tiene una envergadura muy grande, ¿no? Lo que pasa es que tiene ese dorsal alto. Menos mal que tiene la cintura pequeña. Menos mal, os digo. Y la pierna está muy definida, pero no está tan grande, ¿no? Y el gemelo, como no es muy grande, pues le hace todavía esa parte puntiaguda en la pierna que no le queda pues como muy estética. Es como si tuviese aquí una imagen triangular, que es algo como le puede pasar a él, ¿no? Que tiene un muslo más grande aquí y el gemelito tal. No es lo mismo que si llegas y dices, venga, veo esta pierna desde lejos y luego aquí un gemelo que sobresale un poco. Entonces la sensación visual no es la misma, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos a Bruno, Bruno, que no le vemos en el streaming con tanta buena condición, pero vamos, un culturista completo. Bueno, en la de doble bíceps de frente podemos ver varias cosas. Y tenemos, por un lado, a Lewis o Luis, que se presenta con una cantidad de músculo cojonuda. Incluso a pesar de que tenga la cintura ancha, aquí se le ve bastante bien. Las piernas, muy bien. Tengo que decir que tiene un muslamen ahí brutal. Y el gemelo, pues bueno, pues no va tan acorde. ¿Qué pasa? Que vemos aquí el pectoral pues un poquito diferente del izquierdo al derecho. Y luego el brazo, pues no tan definido o no tan grande tampoco. Un poquito más atrasado, se puede decir. Si pasamos ahora mismo a lo que es Andrea, Andrea Presti, podemos ver aquí cosillas, ¿no? Que tiene un bíceps muy marcado porque el bíceps está bastante bien marcado. El tríceps no tanto. Ya hay una descompensación. Pero es que también hay otra descompensación en el antebrazo. Que el antebrazo no tiene tanto. El punto, se puede decir que junto a Lewis es el mejor. Pero, pero si nos vamos a las piernas, ya vemos unas piernas más pequeñas. Muy definidas, pero pequeñas. El abdomen se le ve muy bien. La cintura muy bien. Y los dorsales y el pecho, sobre todo el pecho aquí de frente, muy lleno. Muy lleno. Y eso está de puta madre. Pero le veo esta falta, como os digo, le falta esa armonía entre la parte de arriba y la parte de abajo. Por eso, aquí Bruno se llevaría la pose. Porque en cómputo global, en lo que es mi opinión, os vuelvo a decir, en mi opinión. Porque mira, ni todo es condición, ni todo es estética, ni todo es puro balance. O sea, yo hago como una especie de media de todos, de todos esos aspectos. Y digo, bueno, ¿quién tiene más de todos y menos fallos? Pues Bruno. ¿Por qué? Porque veo que la parte de arriba va bien con la parte de abajo. Los brazos llenos, antebrazos llenos. El abdomen bien, el dorsal bien. Las piernas bien. No tiene tanta condición como los otros, pero tiene un balance general muy bueno. Yo por eso le doy esta pose a Bruno. Si pasamos a lo que sería la siguiente pose, que es una expansión dorsal. En esta expansión dorsal, aquí Presti tendría mucha ventaja. Pero tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y os voy a decir qué pasa aquí. Lo primero, Lewis, menos estética, más nevera, como dicen algunos. Sí, tiene la cintura más anchota. La cantidad de músculo es buena. Presti aquí no está sacando bien el dorsal. Y eso que tiene la mejor espalda de los tres. Y tiene el mejor dorsal. Pero si nos vamos aquí, lo mismo. O sea, una pasada. Dorsal está sacando más. El pecho también muy lleno. La pierna mejor. Gemelo mejor. El pezón zinc que tiene ahí una arruguilla de una operación de ginecomastia. Y dices, pues tal. Pero vuelve a ser el más balanceado. Yo por eso a este hombre le doy las dos primeras poses. Precisamente por eso. Porque es que tiene menos fallos. Así que ya tenemos dos poses de Bruno. Pasamos a lo que sería la caja torácica. Y aquí la caja torácica, Presti, es brutal. Mirad ahora. Quiero que veáis la caja torácica de Presti. Y qué bien posa la pierna, macho. Es muy difícil, muy, muy difícil tener poca pierna. Y luego hacer en un perfil que se vea grande y encima posarla bien. Porque aquí le queda muy bien apretar el glúteo y dejar el femoral suelto. Le hace una pierna muy bonita. Bruno no tiene este pecho. No tiene esta caja torácica. Tiene muy buen hombro. Tiene muy buen brazo. Tiene también muy buen pecho. El pecho aquí este del pezón zinc. En la NPC no cuentan tanto lo que son las ginecomastias. Y esos fallos estéticos de lo que son los pezones. Entonces, bueno. ¿A quién se la daría yo? Pues se la daría a Presti. Y ya tendríamos dos poses a una. Porque aquí sí se le ve un balance entre la parte de arriba y la parte de abajo. Exceptuando un poquito el gemelo. Pero por lo demás, la parte de arriba es muy buena. Muy buena pose por parte de Presti. Ya van dos a uno en favor de Bruno. Si nos vamos ya a lo que es la espalda. Aquí Presti es brutal. O sea, os digo, brutal. Aunque los otros dos no se queden atrás porque también tienen muy buena espalda. A ver. Vamos a verla que finiquiten aquí. Lo mismo. Aquí en la espalda, Presti, al igual que por delante, peca de este bombeo del basto externo. Que no está muy bombeado como este. Fijáis ahí ese pedazo de bombeo o este. Entonces nunca se le va a ver bien la pierna. Pero la espalda es acojonante. Y encima los isquios se le ven muy bien. Se le ven muy bien. Y aquí la de Lewis incluso está por delante, diría yo, del balance general que tiene Bruno. Porque Bruno, en serio, el físico es muy completo. Pero ese punto extremo y esa cantidad de músculo que tienen los otros no lo tiene él. Y aquí tienes un músculo muy denso. Es un músculo menos estético, desde luego. Pero no lo veo. Y yo esta sí se la veo aquí a nuestro colega Presti. Entonces, pasamos ahora a una expansión dorsal. Y aquí me llevo una sorpresa, señores. Me llevo una sorpresa porque dije, hostia, pero ¿cómo es posible con la espalda tan buena que tiene Presti que me haga estas cosas, hombre? Porque es que, para empezar, la pose de los tres no es muy buena. Pero es que Presti se está chepando aquí muchísimo. Y ha dejado la espalda completamente plana. Esta, que es una pose que a mí personalmente no me gusta porque eleva demasiado los hombros y hace una forma que no considero buena para lo que es la expansión dorsal de espalda. Bueno, pues yo en esta se la daría a Bruno porque me muestra más relieve. La parte de atrás tiene mejor pierna, tiene los isquios. Aquí sí está apretando el glúteo. Pero también tiene ese balance entre la parte de arriba y la parte de abajo. Y por no posar bien a Presti, yo no se la doy. Por eso, vamos tres poses de Bruno a dos de Presti. Vamos a la siguiente. Esto ya se pone bastante interesante y está muy igualado. Ya os he dicho que no todo es condición, tampoco todo es balance, que es un cómputo global de todas estas cosas. Y aquí, señores, no hay discusión. No hay discusión. Esta pose es de Bruno. ¿Por qué? Porque es que Presti que tiene muy mal tríceps. Muy malo. Y la primera vez que se hace la pierna tan mala y el pectoral tan pequeño. Con el buen pectoral que tiene y la pierna de perfil tan buena y me hace esto. No me jodas, tío. No me jodas, macho. O sea, es una putada. Y esta pose iría para Bruno. Ya no sé ni cuántas llevo, macho. Hostia, me he liado. Vale. Creo que son... Me he liado. Luego lo veréis. Echad el cómputo vosotros, ¿vale? Esta para Bruno. Sumadla, tío, que ya me he liado, macho. Y no creo que me dé tiempo a editarlo y eso para publicarlo. Esta para Bruno. Siempre tengo que hacer una de las mías, ¿eh? Siempre hay algo que la tengo que cagar. Madre de Dios. Abdominales y piernas. Vamos allá. Muy buena de Presti, ¿eh? Una pose bastante buena de Presti. El otro tiene bien abdomen, más piernas, balance general. Difícil decisión. Difícil decisión, pero a ver. Aquí en abdomen, Presti tiene mejor abdomen. Hasta que, bueno, tampoco por mucha diferencia. Tiene mejor abdomen. El pectoral se le ve bien, igual que el dorsal. Se está girando para ver al juez central, ¿vale? Bruno. Bueno, pero las piernas es que le saca un cacho carne brutal. O sea, un cacho carne que no es ni normal. Aquí este, a pesar de tener una cinturita muy, muy... Una cinturita. Una cintura así anchota. Ostras, está bastante, bastante bien y trilladísimo, ¿eh? Trilladísimo. Por lo tanto, ¿a quién le doy esta pose? Pues mira, por ser buenos, vamos a darle otro empate. Pero, ¿haced menos cálculos vosotros? Ya me he liado. Soy un desastre, soy un desastre, Dios mío. Vale. En un más muscular, aquí Presti tiene un muy buen más muscular. Aquí, este, por ejemplo, esta me gusta mucho. Pero el otro bicho también tiene... Es que los tres tienen un muy buen más muscular. Así os lo digo. Muy buen. Es muy bueno. Pero, por la cantidad de músculo que tiene, por las estriaciones y todo, vamos a darse la Presti. Venga. Se la vamos a dar a la Presti. Aunque aquí, no sé yo. No sé yo. Y creo que gana Bruno por una pose. Creo. Ya me la has cuenta vosotros. Ya. Pero sí. Yo no lo veo... En serio. No lo veo un robo. No veo que sea una diferencia bastante grande. La condición es muy diferente. Pero ahora os voy a poner un vídeo en el que nos clarifica también que la condición de Bruno... Una cosa es en el streaming y otra cosa en otros vídeos. Incluso en persona ya no os quiero decir. Venga, vamos a ello. Aquí os voy a dejar unos vídeos que han sido grabados con... No sé si con móviles o con otras cámaras o no sé. Donde podéis apreciar mejor la condición de los tres culturistas. Y también al final os voy a dejar con otro vídeo para que vosotros mismos hagáis vuestras cábalas y comparéis sin que yo os tenga que dar la turra. Así que vamos a ver estos vídeos con algo de musiquita. Y espero que apreciéis vosotros y saquéis vosotros vuestras propias conclusiones que yo os voy a leer. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!